Gracias, Inolador. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ha habido un empate, entonces tenemos ahí, hemos discutido para ver quién rompía el empate y la verdad que todo lo que hemos comentado, el jurado de trabajo ha sido muy bueno, se ha visto que habéis aprendido y que lo habéis aplicado a los proyectos que habéis desarrollado, que eso es realmente lo más importante. Luego, obvio, pues hay algunos proyectos que son más difíciles de poder llevar a la práctica, de poder llevar a la realidad, somos conscientes, además tenéis escasamente un mes para poder avanzar, entonces, bueno, pues el trabajo es lo importante, que lo habéis aprendido, que lo habéis aplicado y que con ello podéis sacaros una buena experiencia y un buen aprendizaje para el futuro. Entonces, lo dicho, vamos a empezar a dar los premios. El segundo premio, entonces, es para el equipo de Musar. ¡Gracias! 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 El premio se ha obtenido en los tres equipos, pero para que no os vayáis nadie sin premio, vamos a hacer una pequeña dinámica entre todos, donde os vais a llevar un pequeño premio, os vais a crear y construir vosotros mismos, entre vosotros los participantes del programa. Lo único que necesito es que os levantéis y que os pongáis por parejas, libre albedrío, por decisión vuestra, que os caiga mejor, con quien os congenieis más, con quien habéis trabajado mejor, y con alguien que hayáis conocido en esta época y que sea mejor amigo ahora o después del curso. ¿Pasa el premio a Save Taxi? Bien, está, entonces, estáis por parejas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí tenéis unas piezas, unos superhéroes del Evo, ¿vale? Como los Superman o, yo qué sé, Maestro Jedi, Spiderman, Batman, etc. Entonces, lo que quiero es que cojáis cada uno uno, que represente o que le podéis entregar a vuestro compañero, que lo montéis y le digáis, oye, pues yo te regalo este Spiderman, porque el tiempo que hemos trabajado juntos, considero que me has ayudado en esto, en aquello, en otro. Entonces, lo que quiero es que lo seleccionéis, que lo entreguéis con cariño y que os sirva de recuerdo de esta experiencia aquí en Cartagena, cada vez que veáis esa figura de superhéroe en el futuro, pues es la experiencia de vuestros compañeros y de la experiencia aquí, ¿vale? Y eso es. Así que, uno por persona, eso es. Ah, el que quiera, todo el que quiera. No, me voy a por la chocla de los superhéroes. No, me voy a por la chocla de los superhéroes. No, me voy a por la chocla de los superhéroes. A ver, ¿cuál es ese? Y yo te lo traigo, pero eso es valida de parte. Y allá con el tego, porque dice que no hay problema. ¿Listo? ¿Qué tal? Un día, nos vamos a reconocer este viaje. Pues al principio no nos llevábamos, ya nos quedó pasando, y ya nos quedó desconociendo. Él me dio un Iron Man y se consuelve para reconocer la máscara. Y ya me lo viven de un Hulk. Creo que no me formaste rápido. Pero sí, nos conocimos en el viaje. Y pues está chévere. Está hasta Hulk. Que tenga yo este bonito. Gracias. 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 Gracias.